¡Muy bien! ¡Enemigos, adelante! Interrumpida secuencia de ataque rebelde. Sigan con la operación según lo planeado. Los rebeldes activaron el enlace. Vayan a esa posición. Un bombardeo enemigo vivo en blanco en nuestro atalto. Los droides sonda localizaron a Skywalker. Está cerca. Pónganse a acabar con él. Las naves rebeldes van a disparar contra los caminantes. Este es el fin de Skywalker. Ahora aplastaremos esta rebelión. Estamos a punto de arreglar los escudos dañados. No permitan que los rebeldes no olviden el topar. Enlaces rebeldes localizados. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Un bombardero enemigo fijó el blanco en el AT-AT Los rebeldes tienen el control de la estación de enlace Tienen que utilizarla para detener un ataque de bombarderos a la Y ¡Vamos! ¡Vamos al Jedi y el Time Walker cerca! ¡No tengan piedad con ese traidor! Los comparteros rebeldes fijaron el blanco en el AT-AT ¡Mucho cuidado! ¡Son más! ¡Sigan presionando! Los bombarderos rebeldes fijaron el blanco en nuestro AT-AT ¡Tipulos ya! Los rebeldes tomaron la estación de enlace Debemos desactivarla para detener un ataque de alas Y ¡Rebeldes en el área! Derrotamos a Skywalker ¡Los han agido! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡De la amenaza! El lugar está infectado de enemigos Los bombarderos rebeldes fijan el blanco en nuestro A-A Los rebeldes son los Hemos localizado a la criminal Jinerso en su posición, ocúpense de ella Concéntrense, hay rebeldes cerca El enlace rebelde se ha desactivado Los rebeldes activaron el enlace, vayan a esa posición Ataque rebelde aéreo Van a conocer el poder del lado oscuro Pagarás el cargo por tus actos de traición Lucho por la libertad No me queda mucho tiempo Chuyere la fuerza Ya no me queda mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!